Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo si yo me enredo y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, frances in the beat, matando a los males chones Perreo, a que lo bailen, y creen que es lo que está el music Tú eres una vici, 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 vici al Que le gusta con todo el hombre a ella jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a jingar Toma chupete, importante que apreten Que voy a conseguirme un culete Cuatro ponete, tan soto con billete Mientras me fumo un cuete La Londres, un juguete importante que apreten Si mué la letra con el martiané Que ya escribe MJ contando billete Puchiquete en la calle, andando fuerte Toma, 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 tío Si quien te voy a ver, yo salgo la motora Y quiero que esa es mi doctora Yo tengo un dulce de mora Dale, muéveme esa cola Es un logir, reclama, dile que eso es que te roba Voy a ver